Bienvenidas por aquí al canal, déjenme quito el suéter porque estoy encalorizado, está frío pero aquí está caliente bueno vamos a ver si les llega a notificar youtube ya que estuvimos viniendo a la tienda de home depot, desde la mañana fui chicas a otra locación pero me los ganaron, así es que vamos a ver si les llega a notificar lo que viene siendo youtube vamos a ver si les llega a notificar, vamos a esperarnos un momentito miren chicas estuve yendo a la tienda de home depot a buscar los trapeadores ya saben, llame uno, miren estuvimos encontrando en esta locación había 40 40 productos disponibles, fui a dos locaciones, a la primera locación que fui había 22 solamente que cuando llegué no los encontraron, supuestamente no había lo buscaron con la máquina, dice que no aparecía ninguno, nomás había uno pero estaba perdido vine a otra locación y en esta locación había 40, ok 40, como se llaman, trapeadores la verdad está súper súper el precio, ustedes saben que muchas de nosotras agarramos o estamos en un grupo, verdad, estamos en un grupo de discord, si, no es un secreto vamos a ver por aquí, aquí están chicas, apenas hicieron pero bueno, mira, hola madre miren chicas, aquí está el producto, estos cuestan 35 dólares en algunas locaciones ustedes saben que es más caro en esta locación de home depot cuestan 35 dólares es el set completo, como pueden ver, ustedes saben que estoy metida en el discord, ok en el discord que yo estoy, es de dense deals cualquier persona que quiera entrar al grupo, el grupo está enlazado en mi biografía tanto de instagram como de tic tac, todo ahí en cualquiera donde ustedes vean está en el enlace donde ustedes pueden entrar a checar donde está el producto la membresía si se paga es una membresía que se paga, pero puede que les suene un poquito elevado cuesta 60 dólares la membresía, ok la membresía cuesta 60 dólares pero si ustedes se dedican a revender el producto les va a caer excelente, ok hola, como estas Antonia en este discord donde se encuentran los productos si este, te dan la tienda exacta donde tú vas a encontrar los productos te dan la locación exacta como es el producto, la numeración y todo si alguien está interesada, como les digo ahí les dejo el enlace o si quieren ahorita que salga el video para las que se quieran dedicar a vender comprar y vender estos se están agarrando por 8 dólares con 82 centavos ok, 8 dólares con 82 después de que costaba 35 dólares estos son los productos aquí van a ver más o menos dice, yo me suscribí está súper chula está súper, bueno es que dice chula 2014 la mera verdad, puede que ustedes digan es que está caro no está caro no es, dice y no le entiendo nada mira, si ustedes tienen alguna duda de cómo funciona el grupo ustedes pueden preguntar déjenme, me salgo de aquí si ustedes están en el grupo el grupo se mira así ¿verdad? dense Dios aquí está el montón de cosas que ustedes pueden preguntar si tienen alguna duda ejemplo si es aquí aquí está el chat el main chat como se dice como se pronuncia a ver dónde está aquí el chat donde ustedes pueden preguntarle cualquier pregunta que digan oye, ¿sabes que no le entiendo aquí? si van a buscar en Walmart ellos tienen la aplicación también y aquí está miren para buscar en Walmart aquí está ustedes se meten aquí y de aquí ustedes les van a mostrar todo lo que tienen en especial o sea todas las liquidaciones que están en diferentes tiendas ejemplo ahorita estamos ¿verdad? estamos en Home Depot si aquí te buscas tú la locación de Home Depot déjenme buscarla porque se me pierde si buscan a Home Depot aquí les ponen el producto les ponen el producto que hay aquí está miren aquí está ya me metí a Home Depot y aquí les ponen más o menos todos los productos que hay miren ahí está el trapeador y todo ellos les ponen la numeración y todo pagan 60 al mes pero en ese mes ustedes pueden revisar todas las tiendas que quieran Home Depot Walmart Lowe's les ponen Target les ponen un montón de cosas chicas ahí les avisan ustedes les preguntan ok chequéame este y ahí les van diciendo cómo encontrar los productos pero está bien ya me desvíe pero a ver se fue a 90 en todo lo de invierno oh my god la verdad no he ido hoy tenía una cita pero no estaba la muchacha me canceló la cita y dije bueno no me la canceló pero me habló que no iba a estar así es que dije yay por una parte estaba bien pero me lancé a la otra tienda y ya no estaba ya no había los productos no los encontraron vine aquí y cuando llegué estaba otra familia estaba otra familia una muchacha un muchacho y un niñito y este y estaban buscando lo mismo y dije ya te los van a llevar y yo pregunté por otro lado y me los fueron a bajar pero llegaron ellos dos dicen no ya son de nosotros ya los encargué ya me los van a bajar y yo le digo me crees que me puedas pasar aunque sea unos 3 4 porque pues dije bueno ya vine hasta acá y ahí están miren 8 dólares con 82 centavos ese es el precio 8 dólares 82 ahí está la cubeta 8 dólares 82 eso es lo que cuesta y es la cubeta completa oigan saben que pensé que era la otra está súper miren está súper la verdad por 8 dólares en el grupo les ponen el código Allison todos los códigos de barra y todo para que pasen pasen por ahí a dar una vueltecita miren ahí está la verdad que está súper 8 dólares 82 vayan a su locación de Home Depot más cercana y traten de buscarlos miren así está para que le tomen una foto ahí está si me pasaron si encontré pero si me pasaron porque ya pues ellos llegaron primero ahí está miren para que le tomen una foto y los busquen porque la verdad que si conviene a 8 dólares con 82 centavos chicas pongo ustedes que los vendan a 25 cada uno depende de cuánto se llevan ahí sacan lo de la membresía si cuestaba 35 y están pagando 8.82 fácil pagan lo de la membresía con lo que sacan así pueden encontrar las muñecas yo encontré unas muñecas decía Barbie no son exactamente Barbie porque me dijeron es que no son Barbies bueno las muñecas de un dólar ahí se estuvieron encontrando dice me sale Rico Deal no maybe estás en uno equivocado en el que yo estoy se llama Dance Deals ok se llama Dance Deals ahí está Dance Deals ese es el Home Depot ahí está ese es el grupo Dance Deals ese es el grupo ellos hablan español ellos hablan español ellos te pueden ayudar ellos te dicen no pues así acá luego te piden el número de locación de tus tiendas ellos te ayudan con las tiendas si tú no la encuentras ellos te ayudan cómo funciona el grupo miren ahí está si escanean con el app no sale si escanean si escanean con el app te sale a precio regular porque a la muchacha le salía a precio regular de hecho la muchacha dijo que no estaban en especial dijo no están en especial ya han venido muchas cuponeras así dijo ya han venido muchas cuponeras están a precio de precio regular dije no me puedes meter esta numeración si ustedes ponen la numeración que les ponen en el grupo ahí les va a salir y les da el precio correcto se tiene que pagar por la membresía para comprar ese precio no tienes que pagar la membresía de la tienda tienes que pagar la membresía del grupo para que el grupo te dé las locaciones exactas espérame porque este se me está calentando el tripié de ahí y se me van a caer espérame tantito sí sí espérame espérame tantito porque se me está calentando aquí y con el calor se despega a lo que vas a pagar es la membresía del Discord para que ellos te ayuden a buscar las locaciones que tienen el producto y para que tú te ahorres el tiempo de estar yendo como quien dice de una tienda a otra hay veces que gastamos más gasolina de ir de una tienda a otra tienda a otra tienda y en el grupo no en el grupo te metes te dan la locación exacta te dan cuántos hay exactamente por ejemplo si es de Walmart te dice cuánto hay en la parte de atrás de inventario para que ellos te saquen los productos así como encontramos los carritos los wagons es lo que te dice cuánto hay en la parte de atrás en qué locación están estás pagando tu membresía así es que pues si te ayudan demasiado hola Cristal buenos días yo agarré 5 qué padre maría qué padre chicas ahí está para que los vayan a buscar netflix netflix en la aplicación no te sale dice escaneé y me salen a 29 entonces solo voy a la tienda y lo puedo pagar en el subchecar y me salen así son diferentes productos por eso les digo que se fijen bien el producto miren tiene que ser este leeme tiene que ser este para el que cuesta 8.82 recuerden que todas las liquidaciones varían en tienda y por estado ok dice me imagino que contó que vio una troca roja y de trapeadores amarrados arriba en las puertas serías tú no no los otros señores tenían una camioneta diferente dice si nada más es esa cristal si nada más es esta no era una camioneta la otra pero no la mía no era yo agarre 19 chicas ok yo agarre 19 ahí en el grupo les ponen el código ok ahorita se las pongo en el grupo sale el código y todo cuando salga el video les voy a dejar el link ahí pero vayan a buscarlo porque si está super así que bueno ahí están los trapeadores chicas ahí está el precio pónganse busas ahí está 1 2 3 8 82 aquí está el precio 8 dólares con 82 disculpen las uñas 8 dólares con 82 ahí está 1 2 3 es el home depo ok mira costa lo que encontramos está super está super chicas para que agarren la membresía ok 8 82 es lo que cuesta para que vayan a buscarlo es la primera vez que los agarró en home depo si aquí en home depo también ponen muchas cosas de apeni muchas cosas de apeni dice ayuda alguien sabe si en nueva york está hay en muchas locaciones quieres ir a buscar a tus tiendas puedes ir a darte una vuelta y busca exactamente esos es que te escane un trabajador si te quieres ahorrar las vueltas de estar yendo de una tienda a otra les digo que entren al grupo la verdad que si está está bien te ayuda demasiado te pone una de cosas bastantes cosas chicas ellos también postearon cuando yo agarré las cunas y las cosas de bebé yo todavía no estaba en el grupo pero si yo hubiera estado en el grupo hubiera sido más fácil y hubiera ido con más seguridad a agarrar los productos ahí ellos ellos pusieron ya después de que yo entré ahí yo empecé a ver que ellos tenían todo lo que viene siendo las cunas de 15 dólares las carriolas todo eso ellos los pusieron en el grupo yo todavía no lo tenía eso no sabía cómo ni nada ahorita que ya estoy en el grupo está súper en el app te cobran 60 dólares al mes o lo puedes agarrar al año pero ahora sí que tú puedes ser tu propia jefa porque porque tú compras los productos ok tú compras los productos y tú los revendes ejemplo esto lo agarramos por 8.82 10 dólares pongan ustedes los vendemos por 25 agarramos 19 si agarramos 19 ahí sale o sea ahí sale para que tú pagues tu membresía te estoy poniendo nada más ejemplo con los trapeadores si tú agarras otros productos siempre te ponen cosas Lore a mi mundo con cupones también está en el grupo y ahí ella ella también les ha mostrado una de cosas que ha encontrado y también igual pagamos 60 dólares pero igual encuentran un montón de cosas ella ha encontrado muñecas hemos encontrado un montón de cosas así es que si conviene la verdad la membresía verdad pero piensenle aprovechen dense la oportunidad se podría decir dense la oportunidad si ustedes no están conforme con la aplicación lo pueden cancelar y tratarla por un mes a precio regular pero van a bajar esténse checando y van a ver que van a bajar van a bajar los precios casi en todos verdad ok chicas me mandaron un mensaje pero bueno ahí está me están mandando mensaje que vaya a Mariano chicas hay oferta en Mariano si no me ha dado tiempo si está igual por eso te digo las liquidaciones varían de tienda y por estado tienes el link de discord si si te metes ahorita que salga el video en el primer comentario les voy a dejar lo que viene siendo el link ok como es la oferta están en liquidaciones Home Depot por 8.82 ok ahí está ahorita que salga el video les dejo el link si no si me siguen en tic tac y me siguen en instagram en el en la en mi biografía está el link directo ok donde ustedes pueden agarrar ok chicas bueno las voy a dejar porque tengo que manejar a Mariano y ustedes saben dice mandame el link a ver déjame ver si te puedo mandar el link a ver déjame ver si te puedo mandar el link aquí y lo pones ahí dame un segundo para que así agarren el espérame tantito chicas déjeme mandarle el link para que ella lo publique aquí para las que quieran agarrarlo donde estás a ver ahí está la oferta es en home depot yo tengo food cerca puede hacer ahí si si tienes la si es tienda afiliada si se pueden hacer ahí ok ya se los mande a ver si lo publica aquí el link si no se los pongo ahorita que salga el video así es que vayan a buscarlo chicas están en liquidación por 8 dólares con 82 centavos ok 8.82 ahí está me está ahorcando 8.82 nos trajimos 19 como los metimos quien sabe quien sabe como los metieron los muchachos pero los metieron los otros traían una camioneta un poquito más más chica yo no sé como se habrán ido o no sé si se hayan llevado todos y después venir a otra vuelta la verdad no sé pero se llevaron todos no chica lo bueno que me pasaron unos porque dije ching dije bueno era más chiquito carro camioneta pero me pasaron unos dije ya que lángaras somos me pasaron 19 me pasaron en total 19 ese es el link de la membresía si es el link de la membresía donde ustedes pueden agarrar la membresía los voy a dejar chicas ok no cobran 60 no son 120 la membresía cuesta 60 qué cara hiciste qué cara hice ya no tiene no no cobran 120 cuesta 60 la membresía órale iré ni vives aquí ya me voy chicas ok tratan de ir a buscarlos si ustedes encuentran me mandan fotitos por ahí para presumírselas ahí en las redes que ustedes encontraron ok yo creo que era alguien que no alcanzó mascarilla las mascarillas ya las doné todas me quedé como con unas cinco nada más o seis creo y las demás las doné ya las dejé en la escuela en la mañana no me quedé con ninguna nada más esa me quedé con bueno como con seis cajas por ahí andan las cajitas nada más con seis las demás si las dejé en la escuela hasta creo que grabé un pedacito porque el niño estaba dejando todas regadas pero ya las doné ya las doné miren a ver si se mira ahí miren ahí vamos todos con el bebé ya donamos todas miren ahí va ahí va mi bebé con su bolsa todos los llevamos en la guardería pero bueno las dejo ojalá y encuentren productos chicas ahorita nos vemos me tengo que apurar bye a precio regular maybe es otro rocío porque son diferentes chequen el que tiene la línea verde ok chequen la de la línea verde va bye bye oyes me echas uno en mi casero no cabe no cabe bye chingas